Gracias a todos y a todas por venir. También a los que Inestreaming nos están siguiendo en directo, bueno, este monográfico que vamos a hacer bajo el título Bilbao, una necesidad hacia un nuevo modelo urbano. Bueno, como ya sabéis algunos y algunas de vosotros, el curso pasado un grupo de personas de diferentes ámbitos nos juntamos en torno a Euskal Herria Bildu para analizar el actual modelo urbano de Bilbao y sus consecuencias dentro de la propia ciudad. En un proceso que es más amplio, no solo abarca el ámbito urbanístico, como sabéis abarca 20 espectros diferentes de la ciudad y que nosotros estamos llamando el proceso de que estamos en marcha. Fruto de esa sesión que realizamos un grupo de personas, bueno, hicimos un diagnóstico de la ciudad desde el ámbito urbano urbanístico, que lo tenéis en nuestra página web, y el monográfico de hoy viene un poco a completar ese trabajo que se realizó el curso pasado y lo que pretendemos hoy aquí es crear un espacio de debate y recibir vuestras aportaciones también, no solo de los tres ponentes que tenemos aquí, sino las del público y para eso habrá también un turno luego después. Y buscamos profundizar en ese diagnóstico que hicimos y apuntar algunas claves necesarias para volver a construir un nuevo Bilbo que ponga en el centro las personas y no las personalidades urbanísticas, que es lo que hemos ido viendo, yo creo que, todos y todas las que estamos aquí. Como decía, el objetivo del monográfico de hoy es triple. Por un lado, poner en cuestión el discurso actual hegemónico sobre el modelo urbano de Bilbao. El segundo de los objetivos es presentar otras formas de análisis que muestren la verdadera realidad del modelo de Bilbao construido en las últimas décadas. Y el tercero de los objetivos sería contraponer otra forma de construir y vivir la ciudad mediante prácticas urbanas, nuevos valores y herramientas que nos ayuden a definir ese nuevo modelo urbano que, desde luego, creo que los que estamos aquí no dudamos, es necesario. Y para ello contamos con tres personas invitadas. Que nos van a ir desgranando desde un planteamiento, desde lo general a lo concreto, lo que hemos planteado. Bueno, la charla va a empezar primero con la intervención de Andeca Larrea, filósofo, antropólogo y profesor de filosofía, que combina su actividad docente con la investigación sobre el fenómeno urbano y la práctica activista en distintos ámbitos. Creo que algunos ya sabéis que Andeca escribió en su momento, hace ya en el 2006, Bilbao y su doble. Y es el coautor también de un segundo libro, Euskaliría, que salió hace poco, yo creo, el 2012 o así más o menos. Analizará la llamada regeneración urbana sin caer en los tópicos y en los lugares comunes a los que nos acostumbra la propaganda institucional y cierto consenso ciudadano sobre la vida urbana. Y planteará, ¿es posible aún desde lo imaginario construir un imaginario o una hegemonía alternativa y unas prácticas espaciales que nos emancipen de ese poder invisible que hace de nuestros cuerpos máquinas de producción? Todo eso. Luego, por otro lado, a continuación hablará Elisa García, arquitecta por la Politécnica de Madrid. Desde el año 2006 realiza proyectos de arquitectura, urbanismo e investigación relacionados con las técnicas de construcción innovadoras y la generación de contextos ecológicos colaborativos y de equidad social en varios países de Latinoamérica y Europa. Y para Elisa, bueno, Elisa va a plantear un poco la tesis de metodología, bueno, va a plantear una ponencia de metodologías e infraestructuras para transformación ecológica y colaborativa de la ciudad. Para Elisa, para construir la ciudad de manera colaborativa y equilibrada mediamentalmente, necesitamos además de herramientas de organización y participación para la toma de decisiones colectivas, la utilización de diseños y sistemas constructivos de mínima energía adaptadas a las condiciones locales. Eso, entre muchas cosas. Y por último, a mi derecha está Carmele, que le tenemos que dar las gracias porque además viene desde Cataluña, aunque ya es Euskaldun, de LSACA, arquitecta, y junto a la socióloga Laia Forné, forma desde el año 2007 UrbanIn, Urbanismo Inclusivo, el cual desarrolla proyectos sobre el hábitat, la ciudad, la participación y el espacio público. Y, bueno, ella nos plantea que la concreción de la ciudad son necesarias herramientas e indicadores que aseguren que esta puede ser vivida por todas las personas sin excepción. Eso, entre algunos elementos que también planteará. Entonces, bueno, yo ahora me voy a limitar a controlaros, básicamente, y os doy la palabra directamente. Empiezas, Andeka. Bueno, bueno, eskerek asko, bai, con bidapena gatik eta eskerek asko zubei, etortzea gatik, bai, se ganjera, bueno, ya, beti koles, baina lagunen artean, beti, bai, beti gustora. Voy a intentar resolver el enigma que ha planteado Aitsiber, cuando ha leído parte del texto que resumía lo que será una intervención que por necesidad tiene que ser un poco desordenada, por imperativos del tiempo y por necesidad de quien se considera un pensador dialéctico que, al margen de preparar los discursos, no piensa sobre la marcha porque cree que el pensamiento se construye andando o haciendo, ¿no? Pero antes de entrar en esa dispersión, ¿no?, de la que espero que saquéis o saquemos algunas ideas para el debate posterior, sí que os voy a leer el texto, sinopsis, que de alguna manera sitúa el marco de la investigación general que nosotros, hoy estoy yo solo aquí, pero es verdad que todo el proceso de investigación urbana, fundamentalmente a propósito de Bilba, pero también a propósito de otras ciudades y pueblos de Euskal Herria, hemos llevado estos años, ha sido siempre enigra. Como resumen de ese proceso, os leo rápidamente el texto que les presenté como resumen, ¿no? Voy a intentarlo despacio para que algunos conceptos puedan ser comprendidos con mayor facilidad, y no es fácil, ¿sabéis? Dice así, para intentar analizar la llamada regeneración urbana de Bilbao, sin caer en los tópicos y en los lugares comunes a los que nos acostumbra la propaganda institucional y cierto consenso ciudadano sobre la vida urbana, creo, creemos que es imprescindible sacar a la luz aquello que no se enuncia, es decir, la condición de posibilidad de una mutación del cuerpo urbano diseñada y ejecutada, perdón, al servicio de los intereses del capital global. A partir de una concepción idealista del espacio urbano y de la vida en la ciudad, hemos asistido a la consolidación de una nueva hegemonía cultural que, junto a la política, produce un imaginario urbano utópico, también distópico, en tanto que produce nuevos lugares y los significados, relatos y símbolos de una nueva narratividad. Las prácticas espaciales que se generan desde este dispositivo biopolítico, hablaremos de esto, tienden al control exhaustivo de los cuerpos y a la puesta en circulación de nuevas mercancías de rápido consumo. Y entonces la pregunta, ¿es posible aún desde lo imaginario construir una hegemonía alternativa y unas, otras, prácticas espaciales que nos emancipen de este poder invisible o inasible que hace de nuestros cuerpos máquinas de producción? Esa es una pregunta que nos veríamos haciendo hace mucho tiempo. Alrededor de esta reflexión se juega, creemos, la posibilidad de plantear una alternativa al modelo de ciudad capitalista que tan buenos réditos ha dado hasta la fecha en el caso de esa llamada regeneración urbanística de Bilbao. A todo esto se me ha olvidado poneros, para que no me... Estas fotografías, no voy a hacer mucha referencia a las fotografías. En los libros o en las publicaciones, en los trabajos que hemos hecho siempre hemos utilizado por una parte el discurso escrito, el análisis ideológico, crítico y las imágenes, porque pensamos que las imágenes, aparte de hacer una apología de ese otro Bilbao en el que nosotros empezamos a pensar hace algunos años, hablan por sí mismas. Las imágenes tienen... Ellas mismas generan un discurso, enuncian un campo semántico que muchas veces no merece la pena comentar más allá de lo que se muestra. Las he traído para ilustrar quizá algunas de las cuestiones que quería abordar. Bueno, voy a ir en orden. La primera de estas son ocho reflexiones en total. La primera de las ideas sobre las que me gustaría trabajar es la de lugar. Y en este caso, bueno, creo que la imagen escogida tiene toda la intencionalidad. Es decir, para hacer una reflexión sobre la ciudad, los lugares, las calles y eso que se llama el espacio urbano, tenemos que intentar hacer una reflexión situada, situada en el lugar en el que hoy nos encontramos. En este caso, por fortuna, en un lugar de producción de conocimiento y de cultura, en la Universidad del País Vasco, pero también un lugar, un edificio, que se sitúa en ese espacio de la llamada regeneración urbanística de Bilbao. Y precisamente a la sombra, tanto a la sombra física como a la sombra simbólica de esta torre que vemos en las imágenes. Y si trazásemos una diagonal, ¿no?, en frente, o quizá a la derecha, o quizá a la izquierda, más o menos, de ese contenedor cultural que es el que, de alguna manera, inició todo el proceso de cambio urbano en Bilbao y que sirvió fundamentalmente para iniciar una política de propaganda y de publicidad extensiva sobre la necesidad de edificar esta nueva ciudad. Creo que es un símbolo, un signo y también una metáfora, creo que bastante evidente, sobre la situación de una ciudad que en este centro urbano que es nuevo, este nuevo Bilbao, en este centro que ha sido construido en pocos años, se encuentra sometida a la lógica del capital, mercantilizada, como es sabido, y subsumida en la lógica de lo económico, del rendimiento económico y del beneficio. Nosotros siempre hemos reivindicado el lugar, el lugar es una categoría antropológica como el hábitat, los lugares de la ciudad, los lugares de los pueblos, y la espacialidad que genera la propia convivencia de cuerpos en eso que se llama el espacio urbano. Sin embargo, este hábitat y esta espacialidad son transformadas, pensamos, para producir un espacio que sea rentable. Pero ¿bajo qué lógica? Esta es una pregunta que me gustaría intentar contestar hoy. ¿Bajo qué lógica y discurso se realiza esta operación de cambio urbano? Que en el caso de Abando Ibarra, del lugar en el que nos encontramos, no solo, pero que de alguna manera constituye su centro, genera, destruye lugares, lugares que ya no existen, y genera espacios que se llaman espacios económicos de alto valor añadido. Esa sería una primera reflexión sobre el lugar. Voy a continuar intentando introduciros en estos tres conceptos o ideas que me parecen claves para entender todo este proceso de cambio urbano y la necesidad de hacer un debate o de abrir un debate sobre otros modelos de ciudad. Hablamos de hegemonía, porque pensamos que en el proceso que ha vivido Bilbao y que han vivido sus vecinos y vecinas estos años, sí que observamos la consolidación de una hegemonía cultural en sentido amplio, junto a la política, que se genera a partir de un consenso, y este consenso, básicamente, comparte un nuevo imaginario urbano, un nuevo relato, una nueva narratividad, que vienen a construirse a partir de la imagen, la importancia de las imágenes en el mundo contemporáneo, pero también en la mercadotecnia urbanística o en la ciudad, el símbolo, los símbolos, y en este caso la arquitectura de firma, la arquitectura juega un papel muy importante, el poder de los arquitectos, el poder de la arquitectura para transformar el espacio y los lugares, y los significados que tienen estos edificios y lugares. Todo esto vendría a ser, todo este relato, toda esta nueva hegemonía, vendría a ser, de alguna manera, un reflejo del sueño utópico de quienes pueden diseñar o de quienes han diseñado la ciudad que se quiere nueva. Hemos de suponer que la ciudad había muerto, porque si se regenera o se construye una nueva ciudad o un nuevo Bilbao, tenemos que partir del diagnóstico de que lo anterior había muerto. Claro, si hacemos un poco un análisis de esta hegemonía, veremos que se apoya, como todas las hegemonías culturales que pretenden, de alguna manera, construir un consenso ciudadano, en un mito fundacional. Un mito que, de alguna manera, dota de ese toque histórico, que dota de historicidad a esta hegemonía cultural, que, de alguna manera, le legitima históricamente en su propensión, en su intención, de vender esta ciudad. Este es el mito del declive de la ciudad industrial. Me imagino que será de sobra conocido por todas el hecho de que vivimos aquí una reconversión industrial, una así llamada reconversión industrial, pero quizá no hayamos leído, en aquellos documentos en los que aparece, son muchos, en aquellos documentos de planeamiento urbanístico, en aquellos documentos que fueron la base de Euskaliría, Euskaliría, .net, etc., etc., cómo se cuenta el proceso de la desindustrialización. Y, realmente, se puede hacer un análisis crítico de ese mito. Porque, en primer lugar, el relato encubre procesos espaciales que tienen que ver con las crisis permanentes, las crisis de sobreacumulación de capital, eso que Harvey llama la geografía del capitalismo global. Es decir, la reconversión industrial fue un proceso global que hizo que los capitales buscasen nuevas geografías, podemos llamarlas también nuevas oportunidades de negocio, pero esas nuevas oportunidades de negocio generaron nuevas geografías y, al mismo tiempo, condenaron a las anteriores a la desaparición o, al menos, a la posibilidad de una transformación, pero ya no desde el punto de vista del uso que habían tenido tradicionalmente. Claro, estas mutaciones que intervienen sobre el cuerpo urbano y sobre los cuerpos urbanos, en lo esencial ya sabemos lo que buscan. Buscan oportunidades de negocio, nuevas oportunidades de negocio, nuevos nichos de mercado. Y, políticamente, podemos suponer, sin ser demasiado conspiranoicos, la domesticación de sus ciudadanos, de sus vecinos. De esto lo haré posteriormente. Claro, estas soluciones espaciales, y en el caso de Bilbao lo hemos visto claramente, soluciones espaciales a las crisis de sobreacumulación del capital global generan, en nuestro caso, una geografía urbana particular que ha partido en el centro urbano de Bilbao de la destrucción para construir un nuevo centro urbano basado en la arquitectura de firma y en una arquitectura del espectáculo. Claro, esta nueva geografía urbana es muy volátil, no deja de ser una apuesta por el futuro. Es decir, así como en la economía especulativa se juega sobre futuros y sobre valores futuros y con dinero que no existe, en este caso, las nuevas geografías que genera el capitalismo global con sus crisis son también una apuesta. Ya veremos qué ocurre o qué puede ocurrir en el futuro. De momento, aprovechemos este ciclo económico, esta oportunidad que tenemos para intervenir y generar una nueva ciudad. En este mito al que hacía referencia de la crisis industrial, estas transformaciones, viene a decir el mito, son operadas por todo tipo de agentes económicos y políticos en la permanente búsqueda de edificios. Perdón, el mito, sin embargo, habla de un proceso natural desastroso, en este caso la desindustrialización, imprevisible y violento. De ahí la parte, el análisis mitológico o mitopoético de este proceso ocurre, porque por el capricho de los dioses, de lo económico o de la economía, es imprevisible, es violento y destruye, en nuestro caso, la ciudad del acero que había surgido. Aquí los trabajadores, el esfuerzo obrero no aparece por ninguna parte. Esa ciudad del acero, orgullosa, que había surgido de la fuerza del trabajo de, claro, los pioneros industriales que vinieron aquí a dar la oportunidad a esa ciudad, entonces atrasada, que era Bilbao, y a darles la oportunidad de que con la industria pudiesen progresar. Entonces llega la depresión. La identidad urbana se pierde, desaparece, todo es gris, todo es tristeza. Parece que en los 80 estuvimos, bueno, yo era joven, pero los vecinos y las vecinas de Bilbao estuvieron sumidos en una depresión y perdieron todo tipo de expectativas vitales, estaban hundidos, porque no estoy intentando quitar hierro al asunto, al proceso, y evidentemente ni a las luchas obreras, ni al paro, ni a la situación económica, ni a la situación política, ni mucho menos. Estoy intentando hacer un poco de ironía sobre precisamente cómo se presenta este mito de la ciudad industrial, de la transformación. Claro, nada parece poder escapar de este agujero gris, hasta, lo sabemos de sobra, la salvación llega de la mano de una idea. Bueno, fue una idea, fue un museo, fue una franquicia, podía haber sido cualquier otra cosa, como ha ocurrido en otras ciudades desindustrializadas en el mundo. Una idea nueva, la palabra, la palabra utilizada hasta la saciedad, hasta la nausea, ilusionante, que hará que de las cenizas, ya sabéis cómo continúa este mito, resurja el espíritu y la garra de una ciudad que recupere su lugar en el mundo de la pujante economía de las ciudades. Es decir, que los bilbainos y bilbainas, los vecinos, vuelven a tener una nueva oportunidad gracias a la idea de alguien, o de algunos, no sabemos muy bien de quién. Entonces, se trata de transformar esa ciudad fea, anticuada, ciudad industrial, en ciudad de los servicios, la cultura brillante y atractiva. Y aquí es donde la arquitectura del espectáculo juega un papel destacado. Quinta reflexión o idea. A partir de este relato se proponen los símbolos que os mencionaban, algunos, voy a mencionar los más generales para esta nueva narratividad. Cultura, belleza, normalización, convivencia y progreso. Algunas de estas ideas son bastante viejas. Pero bueno, siempre se vuelven a utilizar añadiendoles el adjetivo de ilusionante, cultura ilusionante o belleza ilusionante. Y si cualquiera tiene la oportunidad de hablar con algún amigo o amiga visitante que nos haya venido a ver, habrá oído que Bilbao ha quedado muy bonito. Incluso lo podremos oír de bocas de muchos de nuestros vecinos que, no sé si por fortuna o por desgracia, pero bajan un poco al centro y se encontraron con este nuevo Bilbao aquí en Ayvando Ibarra cuando ya estaba hecho. Y dijeron, pues ha quedado bonito, está bien. Quizás esa no sea la cuestión más importante, pero de alguna manera genera una cierta adhesión ciudadana. A partir de lo que consideramos que es un consenso fabricado y por otra parte un consenso que viene por desestimiento, es decir, por desestimiento de lo político. El lugar de lo político en este caso se traslada de lo real, de los cuerpos en el espacio que se mueven, que generan discursos, que generan prácticas, que generan conflictos y negociaciones y soluciones a esos conflictos, se traslada como todo el ámbito de la política en general de lo real a lo ideal. Y lo ideal es ese mundo de la imagen, la propaganda y la utopía. Es decir, aquí tenemos también de fondo una cuestión política muy importante, porque pienso que la cuestión política por excelencia en el ámbito en el que uno vive, en su pueblo o en su ciudad, es el cuerpo, el cuerpo de cada uno, el cuerpo político de cada uno que además construye el cuerpo político del lugar, de la ciudad o del pueblo en general. Entonces, este cuerpo despolitizado y desterritorializado, perdón por la palabra, pierde territorio, de alguna manera pierde raíz, porque la metrópolis va generando prácticas espaciales que son amnésicas. Los lugares han desaparecido y ya no hay una memoria histórica, ya no hay una vinculación memorística con la ciudad y con los espacios. La desaparición de esta geografía, de las geografías que antes estaban, hace que la costumbre de que los cuerpos en movimiento y confrontación se desvanezca en beneficio de Loboyer. El ciudadano, el vecino, es invitado a pasear y mirar, no tanto a pasear y actuar o interactuar con los demás, mirar y pasear los nuevos lugares, lo precisamente que estáis viendo, sin significado. Una deconstrucción de este sueño del diseñador urbanista pasaría por hacernos una pregunta. ¿Muta la vida urbana? ¿Se está transformando en Bilbao la vida urbana en el sentido y dirección deseado por los planificadores, urbanistas, políticos, arquitectos, etcétera? Y aquí recuperaría un poco las reflexiones del maestro Manuel Delgado, cuando dice que el espacio público del que hablan los urbanistas, los políticos, etcétera, no es más que una ideología. Ese espacio público solo existe como espacio imaginado, un espacio de la concordia donde transeúntes cordiales generan actividad y beneficio en el marco de la tolerancia, el respeto y la igualdad. Esto, viene a decir Manuel Delgado, y estoy de acuerdo con él, es mentira, es un espacio que no existe. Los ciudadanos no son así, o la mayoría de ellos no son así, o sí. El ciudadano y leal se encarna en el turista, amable figura dominada por la pulsión de mirar, por la pulsión escópica, que busca extraer de forma instantánea el sentido de los lugares que visita en el contexto de su ocio, no en un contexto de vida política. Pero claro, lo invisible queda fuera de su visión, bien porque no se encuentra allá donde tiene que mirar, bien porque no puede ver aquello que solo puede aparecer como anomalía o anormalidad. Me quedan cinco minutos, ya por la séptima, así que espero cumplir con lo previsto. ¿Cuáles son las estructuras? En este proceso de construcción del sueño urbanista también tendríamos que hacer referencia a las estructuras de dominación y vigilancia que sostienen y excluyen, no solo las evidentes, no solo las físicas, no solo las policiales, no solo la vigilancia, no solo la seguridad, sino también los discursos, los mapas cognitivos que construimos cada uno de nuestra ciudad, de nuestro barrio, del centro de la ciudad, y las autocensuras que probablemente asumimos a la hora de hacer determinadas cosas en determinados lugares y no en otros. ¿Y dónde están los invisibles? Esos que no son el ciudadano amable, tolerante, multicultural y pacífico. Es decir, la mujer, el paria en un sentido muy amplio, los niños, las personas mayores, el mendigo, etc. ¿Dónde están? Están secuestrados. Me refiero en este momento a la dicotomía entre la ciudad centro y la ciudad periferia, los barrios, contenidos en aquellos lugares de la ciudad que no son objeto de interés. Allí, sin embargo, donde lo político, los cuerpos sí generan fricciones, sí generan discursos y sí generan prácticas que rompen silenciosamente con la hegemonía del fascismo urbanístico. Es decir, son islas en la ciudad, pero en la periferia, la mayor parte de las veces. Y no quisiera acabar esta reflexión, voy a ir acabando, pero no quisiera acabar esta reflexión sin hacer un pequeño apunte sobre una cuestión o sobre uno de los lugares de Bilbao que es emblemático y en el que pasé gran parte de mi infancia, que es al de Sarra, que es Aspicale, que es el casco viejo de Bilbao. Donde, para señalar que los procesos de la llamada regeneración urbana, del cambio urbano de Bilbao, no solo tienen que ver con la construcción integrada una nueva centralidad urbana a partir de edificios o de artefactos arquitectónicos nuevos y nuevas actividades de ocio y de cultura, sino que también se están produciendo procesos que creo que son preocupantes, lo que los expertos llaman procesos de gentrificación, pero en el caso del casco viejo de Bilbao yo creo que sería diferente porque en principio parece no haber un gran desplazamiento de población, pero yo creo que lo que hay es una destrucción de lo común, del patrimonio común, de los usos, de las costumbres, de las tradiciones, de los encuentros, de los cuerpos y una privatización de la calle. Es decir, el casco viejo se está convirtiendo, lo están convirtiendo en un centro comercial al aire libre y el casco viejo y sus calles se folclorizan y de su presunta identidad histórica y a partir del desalojo de la disidencia hay un repliegue, un repliegue de los vecinos o de las vecinas o de los colectivos que ahí generaban actividad política tradicionalmente. Y aquí tenemos que señalar, que no parezca tampoco un discurso antiturístico per se, pero esa presión que ejerce el visitante turista, el visitante puede ser turista o el turista puede ser visitante y puede ser un vecino de otro barrio de Bilbao o de otro pueblo o ciudad de Euskal Herria, se suma a la irrupción de un capital que está interesado en la oportunidad de negocio, todos hemos visto lo que está ocurriendo y sabemos a lo que me refiero, y la calle como centro de actividad política se retrae, prácticamente va desapareciendo, yo creo que en este momento se está guetificando en detrimento de la calle como centro comercial al aire libre, y pensando en esto, la calle como centro de actividad política, recordé que el casco viejo tradicionalmente había sido un lugar de marcha donde la gente iba a beber, iba a encontrarse, iba a socializarse, iba a estar con los suyos, pero al mismo tiempo era el lugar donde ocurrían las dos cosas, y me vino a la cabeza aquello de marcha Taborroca, efectivamente en el casco viejo de Bilbao ocurrían las dos cosas al mismo tiempo, los bares, las tabernas, las tascas, eran lugares de socialización donde había una actividad política diaria, viva, y que generaba sociabilidad, socialidad y prácticas espaciales que eran mucho más interesantes que ver a turistas paseando y consumiendo escópicamente un lugar que se está convirtiendo, creo que por desgracia no, en una cosa que supongo que las vecinas del casco viejo no podían haber imaginado y que debería preocuparnos, a mí en lo sentimental y en lo emocional me duele bastante, cada vez que voy al casco viejo, cada vez que me acerco, que venga o que se convierta en un escaparate de mercancía, y ver cómo ese lugar, con tantos significados, para mí se está convirtiendo en un espacio que debería hacernos reflexionar sobre este módulo urbano, donde además son unas estrategias no tan evidentes como en este centro de Bilbao del que estábamos hablando, en el que nos encontramos, sino que son un poco más sibilinas o micro. Y esto es todo, Caracasco. Buenas tardes. Pues yo, bueno, después de esta intervención, que me acaba de parecer muy interesante, bueno, había titulado la charla Metodologías e infraestructuras para la transformación ecológica y colaborativa de la ciudad, y bueno, para explicar este título tan largo, bueno, lo que tenía pensado un poco poner sobre la mesa, son como tres temas principales, por un lado, en cuanto a metodología o en cuanto a procesos y procedimientos de construcción de la ciudad, la importancia de la participación de las personas, de la ciudadanía, y más allá incluso de las líneas básicas o de las estrategias fundamentales, sino en la propia, o sea, intentar empoderar a los ciudadanos para que puedan tomar decisiones sobre cómo quieren vivir en la ciudad, incluso que tengan acceso a decidir cómo quieren diseñar y compartir espacios en la ciudad. Otro tema principal es la construcción física. Me gustaría como hablar no solo de, pues eso, de componentes como más ideológicos, sino de, porque las ciudades al final son materiales y las tocamos y las vivimos y convivemos con ellas, y cómo yo creo que es importante encontrar herramientas y reinventar y repensar la manera en la que la ciudad se construye, de manera física y se diseña. Y por último, la relación de esto con la transformación. Está claro que las ciudades en que vivimos, bueno, la ciudad siempre ha ido evolucionando a lo largo de la historia y eso es algo positivo, pero bueno, la situación en la que nos encontramos en relación al planeta, al medio ambiente, pues claro, señala a las ciudades que serán, bueno, ya son, ya alojan la mayoría de los habitantes del planeta, pero bueno, se espera como que en 2050, por ejemplo, alojan al 70% de la población, ¿no? Entonces, son lugares sobre los que se producirá el cambio, ¿no?, donde se producirá ese cambio. En relación al consumo de energía y de recursos y en relación también a la relación con los seres vivos, ¿no?, con el mantener biodiversidad. Entonces, bueno, para hablar sobre esto, quería contaros de manera corta, un poco a modo de ejemplos, tres proyectos. El primero, inteligencias colectivas, en el que es una especie de ejemplo sobre herramientas de investigación, cómo necesitamos el construir para repensar esta manera de construir las ciudades, los edificios, el espacio urbano. Es necesario también armarse de herramientas, ¿no?, de otros documentos, de otros sistemas y para eso es necesaria una investigación. El segundo es Agronautas, que es un proyecto que se desarrolla más centrado en la ecología y en la transformación ecológica de la ciudad y también en la relación entre las personas, el medio natural y también las infraestructuras, el cómo la ciudadanía también puede repensar las infraestructuras y ser generadora, ¿no?, de nuevas infraestructuras de transformación en la ciudad. Y el tercero es un ejemplo, que lo contaré así también muy brevemente, de la gran escala, ¿no?, porque la ciudad no solo se construye a través de pequeñas intervenciones, que los dos primeros proyectos trabajan sobre todo a partir de intervenciones a pequeña escala en espacios urbanos, sino que la ciudad al final, pues, tiene edificios y tiene calles y tiene grandes parques, por ejemplo. Vale. Bueno, Inteligencias Colectivas es una investigación que empieza en 2009 y que se basa sobre todo en la generación de un banco de información sobre detalles constructivos no estandarizados. Es una plataforma web donde cualquier persona puede subir información, es una especie como de Wikipedia, donde lo que se almacena son lo que llamamos inteligencias. ¿Qué son las inteligencias? Son sistemas constructivos o modos de construir la ciudad que se basan en sistemas constructivos, a veces pueden ser también modos de gestión o incluso tipologías arquitectónicas. Que han sido evolucionadas colectivamente a lo largo de la historia, algunas se basan en sistemas más tradicionales, con uso de materiales naturales, construcciones en bambú, en caña, en madera, pero con una mirada contemporánea, ¿no? Lo que se busca es como, de alguna manera, registrar cómo se construyen las ciudades en el mundo, también, ahora mismo, no solo utilizando esos métodos tradicionales, sino incorporando situaciones actuales. Sobre todo, bueno, la investigación se realiza sobre todo en lugares donde la autoconstrucción es algo que está al orden del día y donde muchas personas para construir los espacios donde viven utilizan todas las herramientas y todos los medios que tienen a su mano. Por eso la base de la web es el catálogo de inteligencias, donde podemos encontrar desde cómo las tipologías constructivas se transforman en Chile, por ejemplo, después del terremoto, cuando la gente pierde parte de sus casas e incorpora viviendas de emergencia que coloca de una determinada manera, que generan unos nuevos espacios públicos, una especie de nuevas redes de relaciones también entre distintas viviendas, o, bueno, desde ejemplos tan sencillos también como el uso de, ¿no?, como distintos usos de mismos materiales, como los neumáticos pueden servir desde para hacerse unas zapatillas hasta para hacer una… construirse una puerta, ¿no?, o en países más económicamente desarrollados, o países del norte, como en Budapest, por ejemplo, aparecen espacios públicos en las calles que están gestionados por los vecinos, o, ¿no?, incluso en Berlín o en Nueva York uno puede como customizar el espacio que está justo delante de la puerta de su casa. Es de alguna manera como registrar que estas cosas ocurren, entender cómo funcionan y, bueno, uno de los pasos siguientes es transmitirlas a través de, bueno, como el proyecto está elaborado en gran parte por arquitectos, pues lo primero que hacemos es intentar dibujarlas para que no solo las entendamos nosotros, sino que cualquier autoconstructor en cualquier lugar del mundo pueda entender cómo funciona y adaptarlo a su entorno. No tanto repetirlo, a lo mejor, sino, bueno, intercambiar elementos, ¿no?, o sea, sobre todo cosas reutilizadas, que puede, ¿no?, pues la tetracleta de Chile, pues puede construirse a lo mejor un indio, pues no utiliza igual los materiales, ¿no?, pero cogerá lo que tenga a la mano. Y otro paso muy importante para avanzar en el desarrollo, ¿no?, de estos sistemas constructivos que llamamos inteligencias es el desarrollo de prototipos, porque muchos de estos sistemas puede ser que están construidos en situación precaria, con pocos medios, pero creemos que son valiosos porque incorporan todos esos elementos, ¿no?, se adaptan a un contexto local, solucionan necesidades que ocurren en determinados lugares y utilizan muchas veces, recuperan sistemas tradicionales, son fácilmente producibles por las personas que viven en ese lugar, con lo cual, ¿no?, la propia ciudadanía, la gente que vive ahí puede construirse, ¿no?, es capaz de construirse su propio entorno. Y esos prototipos que ensayamos en distintas localizaciones los construimos con las personas, ¿no?, una de las herramientas más importantes del proyecto de inteligencia a la hora de, bueno, tanto a la hora de catalogar inteligencias, en las que siempre sirven para detectar personas que tienen habilidades especiales, artesanos o gente de autoridad que construye X inteligencia, por un lado, en esa parte de producción y también a través de los talleres en los que se construyen espacios ciudadanos, en los que muchas, bueno, según la localización pueden responder a necesidades más básicas o a espacios públicos en países del norte y en los que siempre se intenta involucrar a la comunidad cercana. Y, bueno, estos son algunos de los proyectos, como veis, eso, por ejemplo, en Latinoamérica es un lugar donde las inteligencias están por todas partes. Y, bueno, algunos de los prototipos, ¿no?, como, bueno, así por citar, esto es una estación ecológica en República Dominicana, un espacio público en Lima, eso es en Guinea, en Bata. Y un paso más del proyecto de inteligencias es cómo conseguimos que esos prototipos que responden a estas necesidades locales y tienen como una capacidad, ¿no?, son como a pequeña escala, pueden construir la ciudad, pues, bueno, a partir de un proyecto que estuvimos desarrollando el año pasado, que ahora está, vamos, nos propusieron establecer herramientas, ¿no?, hacer una transformación urbana de la ciudad de Lagos. Entonces, lo primero que hicimos fue hacernos el mapa, hacer una visita a Lagos y mapear distintas inteligencias que se encontraban en la ciudad. Se recaudaron como unas, bueno, se recogieron, recolectaron unas cien inteligencias, ¿no?, que recogían desde cómo se vive en el barrio, en Macocos, que es un barrio que está totalmente sobre el agua, hasta el aprovechamiento de las grandes estructuras para poner carteles que habían invadido personas que se iban a vivir allí, ¿no?, estas grandes estructuras de ahí abajo. Y, bueno, es un poco para que entendáis cómo el proceso, ¿no?, de cómo uno parte, cómo de hacer ese trabajo de campo y de identificar los distintos tipos de inteligencias, que son desde tecnologías, desde comunidades de trabajadores, ¿no?, artesanos, hasta sistemas de gestión, detectar espacios urbanos en los que intervenir o detectar este Human Network, ¿no?, esta red de personas que pueden colaborar con el proyecto. Y, por ejemplo, en este caso, lo que hicimos fue trabajar sobre estos temas, ¿no?, que eran la energía, el agua y el transporte, ¿no? Bueno, paso de… me gustaría poder contároslo mucho más, pero… Vale, el siguiente proyecto es Agronautas, y lo quería contar para poner sobre la mesa no sólo la capacidad de diseñar, bueno, no sólo esta recolección de modos de construcción locales, sino también cómo, reconociendo que las personas son capaces y la ciudadanía es capaz de diseñar el espacio público cuando tiene ocasión, cómo eso, además, puede ser una excusa, una oportunidad para producir también una transformación que creo que es necesaria, que es esta transformación ecológica, ¿no?, de la que os hablaba. Agronautas es un proyecto que siempre anunciamos como el investigar sobre las relaciones entre las personas y medio natural, intentar hacerlas más equilibradas, pero sobre todo se centra en la generación de infraestructuras que permitan disminuir el consumo de recursos y energía y relacionarse de otra manera con las comunidades vivas. Y que esto creemos que tiene una repercusión sobre las prácticas, sobre el modo de vida de las personas que participan en esa construcción y en ese reflexionar y pensar qué infraestructuras construir, hasta en el modo de uso de esas propias infraestructuras, ¿no?, que hacen cambiar las prácticas, ¿no?, las costumbres. Y el cómo esto genera una relación con la tecnología, ¿no?, el poner en duda si la tecnología punta es la tecnología o entendida como la tecnología que se hace en laboratorios, si esa es la tecnología hacia la que nos dirigimos o si hay tecnologías alternativas que también podrían ser desarrolladas, ¿no?, y que tienen la capacidad de ser producidas por cualquier persona. Entonces, por eso una de las bases del proyecto son el generar prototipos que llamamos transformadores, ¿no?, que generan estas nuevas prácticas. Uno de ellos, que es el primer prototipo que hicimos, que lo hicimos aquí en Bilbao, que es la agrococina, ¿no?, que fue una especie de primer experimento de cómo generar un espacio para cocinar y comer utilizando, alimentándose la energía del sol o de la biomasa, ¿no?, con la cocina, o con una placa solar donde no puede enchufar música, o un sistema de, ¿no?, que todo el agua que uno utiliza pueda ser depurada con un sistema de filtrado muy sencillo y que sirva para regar el huerto, por ejemplo, ¿no? Otra cuestión importante del proyecto también es este pensar que los espacios públicos como espacios de convivencia y como espacios de intercambio de conocimientos son también útiles para lograr transformaciones porque como que generan ese, ¿no?, pueden ser como un espacio de oportunidad para generar transformaciones que uno se lleve luego a su casa, ¿no?, como hay esta relación como entre lo público y lo íntimo, ¿no? Entonces, la agroestación, que es este prototipo en el que de repente nos planteábamos, bueno, ¿y qué elementos podría tener como una vivienda, ¿no?, que disminuyera todos estos consumos y que generara estas relaciones distintas y que nos gustaría que estuviera, ¿no?, que en los espacios públicos de las ciudades uno pudiera tener acceso a este tipo de tecnologías. Por eso construimos la agroestación, que es un prototipo que se construyó en Matadero, Madrid, que se incorporaba desde también un fregadero mejorado hasta un sistema de captación de agua de lluvia, un sistema de enfriamiento de alimentos que, bueno, que funciona con radiación nocturna, etc. Y eso, ¿no?, y esta relación de estos prototipos que uno puede ver en la calle y cómo uno puede tenerlos en su casa. Bueno, otros prototipos, ¿no?, que es, por ejemplo, este prototipo que hicimos con la Escuela de Arquitectura de Alcalá, ¿no?, que no tenían cocina, entonces se construyeron este prototipo que de repente es como su cocina móvil que puede sacarse a la calle, ¿no? O este espacio cubierto también con varios sistemas que construimos en la huerta de Tetuán, en Madrid. Y eso, la otra pata muy importante del proyecto es cómo se generan esos laboratorios, ¿no? De hecho, yo creo que eso es casi lo más importante que el resultado, ¿no?, es el proceso. Agronautas Busca es un ensayo de generar un proceso en el que a partir de una comunidad, de unos participantes, se generan una serie de dinámicas para buscar qué construir en común, qué necesidades existen en común, poder diseñar esos prototipos en común, construirlos en común y lograr también transferirlos y utilizarlos, ¿no? Es como siempre hacer como esa rueda de cómo construir el espacio público, el espacio compartido en comunidades, ¿no? Y estos son, y claro, estas situaciones se dan a través de los talleres. Normalmente todos estos prototipos, bueno, y otros que hemos construido, están construidos siempre a través de este tipo de talleres participativos en el que hay una convocatoria, hay una comunidad que es la que recibe la infraestructura, hay una convocatoria abierta en la que cualquiera puede participar y comienza ese proceso. Este es, por ejemplo, el proceso de la agostación, que se dio, por ejemplo, durante tres semanas en Matadero. Y como hay esta, no, una parte muy importante, no solo la construcción, sino luego el uso, la adaptación, ¿no? Por eso se hacen como estos ensayos de uso, de testeo de las infraestructuras. Perfecto, pues el último proyecto del que quería hablar es que es como un cambio bastante grande respecto a esta idea como de actuar, ¿no? Yo creo que los otros dos proyectos son de, en el que la colaboración con la ciudadanía es una colaboración muy cercana, ¿no? Muy de todo a tú, muy de cara a cara, pero también al final la ciudad, pues eso, se construye con, ¿no? La ciudad es grande y tiene edificios en los que tenemos también que reunirnos, edificios grandes, ¿no? Cuando somos bastantes habitantes. Y como también eso no es solo, o sea, es una oportunidad, ¿no? Porque al final el uso y la construcción de espacios muy grandes también genera una oportunidad de hacer cambios muy grandes, ¿no? De hacer cambios muy fuertes. Hay, por un lado, esta capacidad de hacer cambios pequeños, pero también con mucho impacto y la posibilidad de hacer grandes cambios. Este proyecto es, vamos, se ubica en Gijón, en Asturias, en los antiguos astilleros, que, bueno, creo que en parte están cerrados, creo que en parte están abiertos todavía, de, bueno, donde está el tallerón de Duro Felguera, los astilleros Juliana, que están como en la parte oeste de Gijón, ¿no? El proyecto parte de una situación de reconversión industrial, que en Asturias es como que nunca llega a ocurrir del todo, y en el que aparecen todas estas manchas de antiguas áreas industriales en desuso. Entonces, de repente es como una especie de yacimiento de un montón de espacios inutilizados y un montón de material inutilizado, ¿no? Entonces, la idea es aprovechar esta situación de cambio, ¿no? Que te hablabas también antes, ¿no? De desindustrialización para producir, para ver si es posible producir un cambio e integrar en la manera en la que se construye la ciudad. Este es el espacio, que son 30 hectáreas, que tenían dos astilleros y el tallerón de Duro Felguera. Y, bueno, lo que quería contaros sobre todo era cómo, al actuar sobre, ¿no?, también en la gran escala, es posible hacer estos cambios grandes, por ejemplo, pensando que el regenerar un espacio puede ser recuperar parte de la naturaleza que existía ahí antes de que llegara toda esa industria, como, por ejemplo, recuperar, no sé, generar espacios de encuentro con el medio natural en el que aparezcan especies autóctonas, se recupere, por ejemplo, se diseñan los espacios públicos pensando en el bosque costero cantábrico que existía, ¿no?, que pudo haber existido ahí en algún momento. Las aves, las especies de aves que todavía en la costa de Gijón hay aves protegidas o, por ejemplo, espacios para la producción alimentaria, ¿no? En este caso, además, como eran este espacio de los astilleros, habría grandes infraestructuras como son diques secos, muy grandes, o, bueno, grandes grúas, ¿no?, que son como hitos enormes, y sobre todo los grandes espacios industriales que sobre todo eran naves, ¿no?, de estructuras muy diáfanas, ¿no? Entonces, lo que se plantea es que eso realmente es una oportunidad para generar un espacio que es muy difícil conseguir de otra manera, ¿no? Construir este espacio industrial regenerado es mucho más difícil si uno no tiene ninguna industria, ¿no? Una vez que las cosas están allí es mucho más fácil transformarlas. Y en este caso, además, se aprovecha para generar infraestructuras, o sea, entender que cuando uno regenera una parte tan grande del territorio, también puede aprovechar para que, por ejemplo, instale infraestructuras para que sea autosuficiente, tanto energéticamente como en cuanto a recursos, ¿no?, como el agua. Entonces, por ejemplo, en este área, que al final eran como unos 5.000 habitantes, los que vivirían aquí, se instalaba en uno de los diques secos un espacio para potabilización de agua, recogida de agua a través del subsuelo, potabilización y también depuración de aguas fecales, ¿no? De manera que todo el agua que se recoge, todo el agua que se expulsa, siempre es un lugar no consumidor, sino productor, ¿no?, de recursos. Otra de las… Otra de las… Así, solo os voy a contar así como tres puntos. Otra de las cuestiones fundamentales era el aprovechar esta situación de reconversión industrial para generar modos de construcción alternativos. Entonces, la intervención sobre estas grandes naves, pensar que puede… que todos los materiales que se utilicen pueden venir de una distancia máxima de 50 kilómetros, ¿no? Entonces, bueno, a partir de eso diseñar un catálogo de sistemas que uno puede construir a partir de todos esos elementos encontrados, que pueden ser desde estructuras de acero, de otras naves, hasta también aprovechar excedentes, por ejemplo, madereros o, no sé, o reutilizar elementos náuticos, ¿no?, como velas o antiguas pizas de barco. Y, bueno, y una cosa así como un apunte en relación a esto que yo cuando hice este proyecto, que era así teórico, siempre había como la imposibilidad de que… que esto se produjera, ¿no? Pues el proyecto PALLIS en Bélgica es una plataforma online en la que, por ejemplo, uno puede identificar y localizar elementos constructivos para ser reutilizados, ¿no? Es decir, que como en el momento en el que uno diseña las cosas de otra manera, esto genera sistemas en los que de repente la ciudad podría empezar a funcionar a partir de estos elementos reutilizados, ¿no? Y, bueno, ya por último, el planteamiento de… ¿no?, en estos procesos de regeneración, la necesidad de plantear modelos alternativos de usos mixtos, ¿no? El plantear que es posible que existan espacios de producción en… que los espacios de producción no tienen por qué localizarse en las afueras de las ciudades, sino que pueden estar en el interior de las ciudades y es beneficioso. Entonces, bueno, en este caso, por ejemplo, se establecían una serie de comunidades que iban desde una comunidad de artesanos que justamente eran los que facilitaban esta reutilización de recursos, que tenían un almacenamiento, un espacio para talleres, hasta una comunidad en la que uno podría tener su propia empresa dentro de su casa o hasta el establecer que todos estos espacios tenían que estar vinculados a guarderías y a lugares para mayores, ¿no?, intentando como conseguir esta conciliación de la vida laboral y familiar. Y bueno, aquí están como algunas imágenes, ¿no?, que es un poco lo que se hablaba antes de la posibilidad de generar como nuevos imaginarios, ¿no? Ya está. Bueno, a mí me tocaba la parte un poco más aburrida después de estas dos intervenciones. Bueno, a mí me pidió Carlos que os explicara herramientas y prácticas que me ciñera mucho a cosas concretas, ¿no?, porque nos pasa que cuando intentamos hablar del nuevo modelo urbano, que tampoco es tan… o sea, es nuevo, pero que ya llevamos bastantes años, ¿no?, y no acabamos muchas veces de concretar, no la gente que estamos aquí, pero nos cuesta mucho a veces definirlo con los interlocutores que tenemos al otro lado. Entonces, yo os voy a explicar el caso concreto de unos indicadores urbanos que elaboramos, en este caso, en la versión para la administración. Y aprovecho este ejemplo para poner sobre la mesa el tema, justamente lo que os decía, ¿no?, que a veces todos los que estamos aquí, pues, si somos conscientes y estamos ya en el camino de que necesitamos otro modelo urbano, pero a veces las personas que gestionan y planifican la ciudad, y en este caso, más que las personas políticas, sobre todo nos hemos encontrado nosotras, con personal técnico, no tiene tan claro ni que ese nuevo modelo urbano sea necesario, ni de qué modelo urbano hablamos. Entonces, ante este contexto, elaboramos la batería de indicadores que os explicaré ahora, que le dimos el formato de ID, le llamamos el índice de inclusividad local, y bueno, os lo explicaré brevemente. Yo había montado la presentación en tres bloques, pero creo que voy a pasar y directamente os explico, porque ellos se han ceñido rigurosamente a los 20 minutos y yo también quiero hacerlo. Solo, bueno, explicaré un minuto de marco general sobre el modelo de ciudad inclusiva, luego el contexto de cómo nace esta batería de indicadores, y os explicaré el ID en concreto, y la adecuación de los indicadores al contexto cubano en un proyecto que tuvimos, pues lo dejamos para otro día. ¿Cómo nace el ID? Pues el ID nace precisamente de una investigación que estábamos realizando sobre la primera ley que hubo a nivel estatal en la que se incorporaba la perspectiva de género en el uso del espacio público y los equipamientos, como fue la ley de barrios de Cataluña. Nosotros estábamos haciendo una investigación sobre la aplicación de este punto concreto y cómo se habían elaborado estas políticas para incorporar la perspectiva de género. empezamos a entrevistar a los equipos, sobre todo técnicos políticos, fueron en la segunda ronda, que habían llevado a cabo o la redacción de proyectos o la gestión desde la administración. Y nos encontramos con un panorama absolutamente vacío, en el que el personal nos pedía que redactásemos algún tipo de herramienta específica y concreta, que les ayudara a abrir camino. Entonces, las demandas eran dos muy claras. Nos decían que faltaban indicadores específicos para empezar a hincarle el diente, como si dijésemos, a este nuevo modelo que tenían claro que tenían que… o sea, aunque no lo creyeran, porque muchas del personal técnico no se lo creían, sabían que tenían que iniciarlo, puesto que había una ley encima de la mesa en el que ya empezaba a decir que había que incorporar esta perspectiva, pero no sabían, primero, no sabían qué contenido, cuando la ley les decía urbanismo y género, no acababan de entender de qué, a qué se refería, no tenían indicadores específicos, y luego no había personal técnico experto, ni en la administración, ni hace, cuando nosotros elaboramos la primera investigación, que era en el 2007, tampoco en los equipos redactores de proyectos. Entonces, ante esta falta de contenido concreto y sobre todo el formato, porque nos hacían mucho hincapié en que tenía que ser un formato que facilitara el inicio de este camino, empezamos a darle vueltas y fue cuando nos planteamos redactar unos indicadores, indicadores que nos creaban cierto malestar, por decir de manera rápida, porque estamos en un mundo globalizado en el que todo es medible, todo es pagable, a todo se le puede poner un número, y claro, nosotros defendemos el modelo de ciudad inclusiva y no nos gustaba esto de tener que medir, y además decíamos cómo vamos a medir la calidad de vida, si mejora la calidad de vida de las personas que habitan un barrio, es muy subjetivo, no le podemos poner un valor, pero bueno, os explico las miserias, porque al final nos echamos a la piscina porque le vimos que sí, que tenía sentido desde la función, porque los indicadores que elaboramos tenían tres funciones, la evaluadora, que es esta que os digo yo, de evaluar y medir, puesto que vamos a poner un número, una nota a un parámetro concreto, pero tenía dos funciones que son las que nos ayudaban a conseguir lo que nosotras queríamos, que era iniciar el camino y que sobre todo esa gente que estaba en la administración y que no sabía cómo trabajar, empezasen a entender de qué estábamos hablando. Y una era la pedagógica, esta batería de indicadores en incursividad incorpora los parámetros que debe de cumplir el modelo de ciudad inclusiva y por tanto es pedagógica porque ayuda a esas personas a entender de qué hablamos y difusora porque, bueno, difunde también un modelo. Me voy para atrás, estoy haciendo un poco desordenado, pero es para ir rápido. Indicadores que miden qué, pues miden el índice, o sea, el grado de inclusividad de una ciudad o de un barrio, es decir, cuánto de inclusivas son las políticas públicas que lleva a cabo esa administración, ¿vale? Y recalcamos que esto debe de ser desde la planificación y desde la gestión. Y recalco desde la gestión, porque la gestión es súper importante. Si la planificación es buena, pero la gestión luego no es inclusiva, tampoco sirve de nada. Entonces, mide desde unos parámetros inclusivos. ¿Y qué son unos parámetros inclusivos? Pues unos parámetros inclusivos son los que defienden el modelo de ciudad inclusiva. ¿Y cuál es la ciudad inclusiva? Pues 30 segundos, todos lo sabéis, pero la ciudad que vivimos y la que habitamos y la que tenemos no es así porque sí. Es así porque ciertas personas decidieron que la ciudad tenía que ser así y que tenía que dar respuesta a unos intereses concretos, en este caso el trabajo productivo y el modelo capitalista. Entonces, ante esto, nosotros defendemos el modelo de ciudad inclusiva, que es el modelo de ciudad que defiende y que incorpora sobre todo y planifica en función de la necesidad de las personas que la habitan. Y esas personas que la habitan pues tiene unas necesidades de la vida cotidiana que no solo son aquella movilidad, aquellos usos que requiere el trabajo productivo, sino también el reproductivo y todos los nuevos usos que en la sociedad actual van surgiendo. Entonces, vamos a medir unas prácticas concretas de una administración en función de unos parámetros y estos parámetros son los de aquella ciudad a la que queremos llegar, que es un modelo de ciudad inclusiva. Entonces, nos inventamos, recogimos toda la… porque nosotros inventaron… hay gente que lleva muchísimos años trabajando en esto, lo que hicimos fue recopilar toda la bibliografía que había en relación al urbanismo y género y digo urbanismo y género en concreto porque hay que reconocer el papel que tiene el feminismo en la incorporación, en la defensa y en la lucha por incorporar estas necesidades de la vida cotidiana en la planificación y gestión de la ciudad que luego nosotras hemos ampliado y nos gusta hablar de urbanismo inclusivo porque incorpora ya la perspectiva de género pero la perspectiva de género de por sí suma porque cuenta y tiene en cuenta toda la colectividad y bueno, se me ha ido ahora. Esto, recopilamos y entonces lo que hicimos fue generar una batería de indicadores de 300 preguntas en modo de pregunta en plataforma web que evaluaba lo que os decía, qué grado de inclusividad tenían las políticas urbanas que llevaban a cabo en esa ciudad o en ese barrio. Pero aparte, montamos, tenía también una guía que está aquí luego en la traer si la queréis ver que en una segunda parte después del cuestionario recopilaba de forma muy concisa y sintética toda esta bibliografía en la que se definían cuáles eran los parámetros generales de ese modelo y se recogían también fichas de buenas prácticas con el objetivo de ir ampliando estas buenas prácticas a medida que los municipios y barrios fuesen contestando el cuestionario. Bueno, la escala de trabajo del IDI es local y es barrial depende de la ciudad. Si la ciudad es muy grande nosotros entendemos que la vida cotidiana se desarrolla en un ámbito de barrio o ciudad si la ciudad es pequeña. Por lo tanto, es un índice de aplicación local que plantea la necesidad de repensar el modelo que el municipio está desarrollando y gestionando y pone sobre la mesa y en la agenda tanto política como técnica hacia qué modelo quiere ir ese municipio y cuál es el que tiene. Esto es lo que os decía el origen es una demanda concreta de personas técnicas de la administración que lo damos en formato de herramienta práctica se rellena en plataforma web pues pregunta sobre diferentes aspectos de gestión práctica y también planificación sobre políticas tanto urbanas o urbanísticas y lo que se evalúa es lo que os decía si se cumplen o no o en qué grado se cumplen los parámetros para poder llegar a un modelo de ciudad inclusiva. Nosotras dividimos tanto el cuestionario como los contenidos entendíamos que para empezar a trabajar se nos hacía muy grande o sea sabíamos hacia dónde teníamos que ir pero no sabíamos cómo empezar a definir cómo trabajar hacia ese modelo entonces estructuramos los contenidos de la bibliografía y todo lo que había escrito hasta entonces en seis grandes campos que entendíamos que se tenían que tener en cuenta siempre a la hora de plantearse qué modelo de ciudad se quiere tener y era el modelo territorial la gestión estos dos para nosotros tienen un valor más importante que el resto porque son los que precisamente definen hacia qué modelo quieres ir la movilidad los equipamientos la vivienda y el espacio público y con cuatro campos transversales que eran accesibilidad seguridad la sostenibilidad y la participación estos son los contenidos que están en el cuestionario y que por tanto engloban los indicadores va dirigido en esta versión a personas de la administración pública y el objetivo en realidad era involucrar el máximo de departamentos posibles lo que la verdad es que en los municipios que se ha aplicado al final básicamente siempre se reduce a arquitectura y obras públicas porque no existe ninguna transversalidad en la gestión en los ayuntamientos y las disciplinas mayoritariamente son arquitectura e ingeniería cosa que bueno pues que refleja muy bien esta falta de de transversalidad y de multidisciplinaridad que requiere un nuevo modelo ¿no? Lo que también queríamos dejar claro también a las personas sobre todo con personas mayores que nos encontrábamos arquitectos municipales que llevan muchos años que no entendían porque una ley ahora les estaba diciendo que tenía que tener en cuenta la perspectiva de género y el uso diferente de los equipamientos hacerles entender que o sea que que la práctica profesional tenía su importancia pero o sea pero que había otra práctica que no es teórica pero que es la del uso la de la experiencia de las personas que habitan los barrios y eso también está implícito en todos los parámetros respecto a LIDI en concreto pues lo que os decía son 300 preguntas la puntuación va de 0 a 1 entendiendo que el 1 es el valor máximo de inclusividad y la valoración de las preguntas se hace a tres escalas una en referencia al campo el campo son esos seis campos que os decía de modelo territorial gestión movilidad espacio público en relación a los subapartados estos estos campos tienen por ejemplo la movilidad pues hay tres subapartados la movilidad territorial la supromunicipal y la local pues esta segunda escala de evaluación se valora y luego finalmente la pregunta en sí no todas las preguntas valen lo mismo y entendemos que hay algunas preguntas que son mucho más importantes para evaluar si las políticas públicas son inclusivas o no esta es la la imagen que tiene la web en la que bueno está la guía en pdf a un lado y luego todo el menú siguiendo los campos que hay esta es la guía y bueno como ya no me queda tiempo un par de para que veáis un poco ¿no? de qué hablamos se preguntan cosas completamente normales pero que que ponen sobre la mesa temas que pues a veces no se tienen en cuenta hay bueno aquí está en catalán pero ¿hay áreas de la ciudad que sean monofuncionales? pues sí o no pues si hay de qué tipo residencial, comercial área de actividad económica o de ocio pues en función pues si no tienes ninguna área monofuncional pues querrá decir que tu ciudad no está tan sectorizada ¿no? y por lo tanto responde a una mixtura seguramente es más inclusiva porque los recorridos de la movilidad son más fáciles bueno todo lo que sabemos ¿no? respecto a la gestión pues en la elaboración de proyectos de espacio público y equipamientos que se redactan desde el propio ayuntamiento se tienen en cuenta los siguientes aspectos pues número de personas expertas en género o diversidades y disciplinas profesionales dentro del equipo de redactor si estos proyectos no se redactan desde el propio ayuntamiento marcar casilla y entonces pues te daba la opción ¿cuáles de estas disciplinas tienen siempre o casi siempre presencia dentro de los equipos redactores de proyectos de espacio público y equipamientos tanto sean externos o internos ¿no? y pues una serie de disciplinas que que cuesta mucho tenerlas y porque siempre prevalece la arquitectura y la ingeniería y y claro eso conlleva no ampliar la mirada de sobre la ciudad y su uso bueno os había traído más ejemplos de preguntas esto son las fichas de parámetros generales que están en la segunda parte de la guía en la que se se definen aquellos aquellos parámetros que se tienen que tener en cuenta o que se que se que se que se comentan en en algunos indicadores ¿no? la intensidad de uso que son los espacios de parada la disfunción de uso de un espacio los espacios intermedios y residuales en la vivienda cuáles son los parámetros que definen la capacidad pública del espacio público cómo tienen que ser los itinerarios de plazas y parques para que sean seguros y luego estas son las fichas que empezamos a elaborar de buenas prácticas esto es por ejemplo la definición de los radios de uso en los que decíamos marcábamos el radio de uso no superior a un tiempo de 10 minutos caminando para un individuo o individua inclusiva y entendíamos que era cualquier ciudadano o ciudadana teniendo en cuenta posibles dificultades de movilidad tanto con movilidad reducida personas mayores niños personas que lleven cargas y entonces bueno se trataba de mapear la ciudad teniendo en cuenta pues tanto el desnivel del territorio mismo como las personas esto era otra ficha otra ficha sobre la movilidad a pie la lógica circular y no contigua o paralela siempre a las vías rodadas esto era otra ficha de buenas prácticas recogida en Canadá que es un servicio de entreparadas de transporte nocturno para evitar posibles asaltos a mujeres otro sobre seguridad urbana colocación de paradas de autobús respecto a mobiliario urbano que a veces dificulta la visibilidad y bueno creo que ya se me acaba el tiempo un poco desordenado espero que lo hayáis entendido eskere kasko osu interesgarria hasta bueno orain suentzanda besteri gabe nahi duzuna galdetu galdera katera suertatu basa izkizue dosa lantzak hai hortik mikrofono badago eta bueno nik armelerik galdera horrela hasteko bai zenbat okitan aplikatu su indicador eta se mota kudalerria kisandira osea eremu urbano e do va os queres os veran bueno en Cataluña lo aplicamos en seis municipios de lógica osea en las cuatro provincias de la comunidad con lógicas completamente diferentes desde una desde ciudad de capital de comarca interior hasta ciudad que pasa de 3.000 habitantes en invierno a 15.000 en verano con lógica turística en Tarragona y en Euskal Herria lo hemos aplicado en cinco municipios completamente bastante diferentes pero no tuvo osea no fue tan los resultados no fueron tan óptimos fiables no sé como decirlo eran municipios pequeños y pues Esquiochaso el más pequeño Gorlitz Urrechu y nos dimos cuenta que en Urrechu pues por ejemplo pues sí que podía funcionar eso ya lo teníamos claro pero hay que hacer una adaptación a lógicas territoriales pues como Esquiochaso que no acaba de funcionar aprovecho no me lo has preguntado pero aprovecho porque ahora que he dicho los nombres una de las cosas más importantes que hemos aprendido en las aplicaciones que hemos hecho es que realmente o sea la política a veces nos hemos encontrado municipios en los que el alcalde quería aplicar el IDI y no se ha aplicado porque el personal técnico ha dicho que no tenía que no quería aplicarlo y que que va con eso y que no y nos hemos encontrado en otros municipios que las técnicas querían y no ha habido voluntad política y el político ha dicho que no se ha hecho y en casos en los que el político por ejemplo nos pasó en Esquiochaso los políticos y el recho querían y el personal técnico pues no estaba mucho por la labor por lo tanto claro los resultados tampoco son porque tú les dabas como herramientas de por ejemplo se encontraban con una pregunta que no podían responderla porque era de una lógica territorial quizás de un municipio más grande de otra escala y yo les decía pues llamarme os sabes os adapto la pregunta pero claro eso era ponerte entonces es súper importante que haya la voluntad política pero de la mano de la técnica en este caso me atrevería a decir que quizás es más importante la técnica para Esquiochaso el carter del Chapo de Tarderao desde los cristales de género y el tema urbanista obviamente se habla mucho de lo que se inició entre las calles y también el alumbrado público entonces va un poco por ahí ha parecido que tenía algo muy técnico que tiene que ver con la ciudad de Vigo que tiene mucha alumbrado público y mucha policía de luz en todas las calles y también hay un mapa oscuro obviamente de zonas vulnerables entonces así podías de tu experiencia y aclarar un poco la importancia que se le da desde el punto de vista de la presencia de género desde ese tema de una ciudad iluminada segura y más inclusividad pues tenía nada que ver y con otra el variable que se incluye y con la sostenibilidad también que son importantes no sé si me explica un poco yo que vuelvo más una duda que igual a ver si te he entendido bien creo que obviamente o sea la inclusividad en este caso sería el parámetro de seguridad ¿no? en relación al modelo de ciudad inclusiva tiene que ir sí o sí de la mano del parámetro de sostenibilidad porque es otro de las de las características que pone en la mesa el nuevo modelo no por a ver no por tener calles muy iluminadas la ciudad es más inclusiva o es más segura o sea quiero decir la percepción de seguridad está la seguridad objetiva y luego la percepción de seguridad que tiene la persona que esto por ejemplo en la perspectiva de género o sea desde la visión en este caso de género desde la mujer es muy o sea hay una parte un componente subjetivo muy importante ¿no? entonces a ver para sí que es importante que estén iluminadas pero no por estar hiper iluminadas van a ser más seguras ¿sabes? hay un componente subjetivo que tú no vas a controlar y que eso lo hace el entorno por ejemplo calle llena calle segura eso es una de las frases ¿por qué? pues muchas veces las mujeres realizamos unos recorridos que o sea que evitamos pasar por ciertos lugares no porque si se hace el análisis objetivamente sean realmente peligrosos pero nosotros no nos sentimos no nos sentimos seguras allá y ahora me estoy hablando sobre todo de mujeres porque en el tema de seguridad bueno el tema del género sí que tiene como otro valor porque bueno sobre todo por las agresiones sexuales ¿no? entonces respuesta sí tienen que estar iluminadas pero no por estar o sea igual en vez de 10 farolas con 5 farolas haces lo mismo ¿no? igual tienen que ser 5 farolas obviamente pues que que se adecuen o sea que cumplan parámetros sostenibles y hacia hacia todo lo que nos ha explicado Elisa ¿no? o sea si se pueden no sé si te he respondido perdona ahora estaba pensando perdona una cosa solo es que a veces ahora estaba pensando a veces por ejemplo se hacen intervenciones en una calle ¿no? y se ilumina una calle un montón o yo que sé estaban menos iluminadas se ilumina más y no se pregunta a las personas que viven allá igual si les hubieses preguntado te hubieran dicho mira esta calle ya está bien como está pero la de más allá ponme dos farolas más eso es lo que te quiere quiero decir que no por por tener diez ya tienes el checklist cumples ya está no por eso hay que tener en cuenta las personas que que viven allá porque son las que tienen la experiencia de ese territorio y las que viven allá cada día y las que te van a decir pues los secretos de ese sitio porque lo viven y lo conocen y y y es a lo que tenemos que ir ¿no? no se puede planificar y gestionar desde una mesa cuando cuando tú no vives allá sí mira yo lo que quería era que te he explicado un poco relacionando la primera charla en la charla se ha hablado de que el modelo que es el que se quiere cambiar ese modelo ya de la propia ese modelo ya la propia sociedad ha en principio habituado pues ha calado en ese sentido porque tú mismo has dicho que hay gente de barrios pero vean me quedo habituado y habituado y dicen uy pues qué bonito que viene a quedar para cambiar ese modelo la herramienta que tú has explicado del índice de inclusividad puede ser válida lo que pasa que yo lo que se haría es vamos a decir relacionando un poco como la época yo soy biólogo entonces la época de medioambiental el tema del medioambiente uno de los problemas que ha tenido para cambiar las prácticas medioambientales que se hacen por el sistema consumista etc el tema que ha tenido es que no había una valorización económica de temas como biodiversidad de otro tipo de temas entonces al final siempre quedan buenas intenciones pero en la práctica en la práctica tú tienes que contramoniar a lo que se ofrece al ciudadano aunque tenga un deterioro medioambiental lo que se ofrece al ciudadano sin tener ese deterioro medioambiental desde un punto de vista de cómo lo que percute en beneficio no sólo ambiental sino además económico etc entonces relacionándolo con ese índice ese índice estaría bien pero ese índice habría también al final que hacer un intento de relacionarlo con la mejora que podría tener ese desarrollo de la inconscibilidad de ese índice que podría tener en el ciudadano y en sus prácticas de vida no sé si quiero decir que el índice si se queda en tal cual se queda en tal cual y tú mismo has dicho que has tenido problemas con técnicos a veces son decisiones políticas otras son decisiones de técnicos pero que el índice desde luego para que sirva de motor vamos a decir para el cambio de modelo actual ese índice habría que al final relacionarlo con qué mejora supone al ciudadano desde cualquier punto de vista pero mejora tangible porque al final tú vas a tener que luchar contra eso bueno yo la versión la versión que tenemos aquí la que tenemos elaborada pero es es la de la de la administración la de las personas que trabajan en la administración y precisamente lo que decías tú nos estábamos planteando hace unos meses en relación a un proceso participativo en el que hemos hemos participado hemos asesorado al barrio justamente nos estábamos planteando un poco no sé si hacer como una adaptación de este índice pero desde las personas sabes como para que lo respondieran las personas que habitan que obviamente no es el mismo cuestionario porque hay cosas que las gestiona la administración no sé si o sea yo creo que hay que o sea yo ahora en 20 minutos hay que explicarlo lo he explicado súper rápido no sé si lo habéis entendido porque además ha sido desordenada para ceñir mal tiempo pero hay que hacer esta versión también a otro a otro público por decir otra cosa y luego adaptarlo a escalas lo de las escalas es súper importante pero bueno en realidad respecto a la evaluación sabíamos que iban a o sea que todo el mundo iba a suspender no sé cómo decir nadie nadie tiene un 1 ni lo va a tener pero eso ya lo sabemos pero sí que sí que que ha servido porque después del índice pasamos un cuestionario para evaluar la herramienta en sí si ha servido o no y nos hemos encontrado con que la mayoría de personal técnico sobre todo o sea me acuerdo de un arquitecto que tenía 63 años y que llevaba desde que acabó la carrera trabajando arquitecto en un municipio de Lleida y este señor cuando fuimos a explicarle que su alcalde había decidido hacer el IDI pues nos dijo en plan no me hagáis esto por favor y bueno estuvimos ahí explicando no sé qué que sí que vamos a cambiar el mundo pam 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 y el tío pues al final le caímos bien dos chicas joder quieren cambiar el mundo pues lo hago ¿no? y lo hizo y estuvo súper bien porque cuando acabó el cuestionario y ya le salió la nota y obviamente había suspendido porque es que además tenía un drama de un municipio en el que ya solo con la movilidad tenían pero un problemón pero estuvo súper bien porque le pasamos la evaluación de la herramienta y luego había como el último apartado o sea unos eran de respuesta o sea definida pero luego había un apartado en el que te podías por lo que quieras y el señor nos dijo que muchas gracias me ha cambiado un montón la visión que tenía hay cosas del día a día que pueden cambiar mucho y es una tontería y es el ejemplo tonto de siempre pero si tú pones un banco mirando para un lado o mirando para otro cambia muchísimo o sea yo veo un montón de bancos que están colocados justo en el borde de la acera mirando a la vía rodada tú imagínate si lo giras 180 y lo pones mirando o sea no a la fachada si es una acera un poco ancha y a largo te cambia entonces pero cosas así que porque hay una pregunta justo en el IDI que pregunta eso a la hora real de colocar mobiliario urbano quién decide se hace como el proyecto lo decide justo porque hay muchas veces que es el paleta que dice venga ponlo así y ya está y luego y me acuerdo que nos hizo un comentario que decía eso que le había sido súper útil que sí que se había dado cuenta que hablar de urbanismo y género urbanismo inclusivo que no era hablar de nada marciano o sea que era realmente hablar de eso de cosas cotidianas y que le había servido mucho entonces pues bueno que sabía que no cumplía pero que bueno que lo veía de otra manera sobre todo a la hora de encarar el día el trabajo sobre todo cosas sencillas decía y esto pues pues está bien porque al final es lo que decía al principio cuando buscábamos no era la función evaluadora la que la que nos animó a meternos en en este fregado porque fue un fregado hacer los 300 sino más la función pedagógica y sí que esa función todas las evaluaciones sí que que nos han demostrado que se cumple y ayuda a plantear temas que igual no se tienen en cuenta y que bueno pues que teniéndolos en cuenta igual cambias pequeñas cosas pero empiezas a cambiarlas bueno yo voy a trasladar simplemente una pregunta bueno hay una amiga antropóloga que nos está siguiendo por el streaming y me está aquí le diéndome esa me pone en Twitter que por favor se acabe su pregunta y bueno es un poco general no hay que ir a nadie puede ser tanto Elisa me pone no he oído nada sobre romper el vinalismo casa privado calle público que cuenta Teresa del Valle bueno pues disculpas por la por lo menos en mi intervención que ha sido un poco alocada conceptualmente hablando quiero decir que que no he abordado esa esa cuestión creo que en la antropología urbana contemporánea Teresa del Teresa del Valle lo ha hecho de manera además es muy brillante a mí quizá tanto la cuestión como el público y lo privado cuyas fronteras además en el urbanismo contemporáneo se tienden a diluir porque si uno piensa lo que era lo privado o lo íntimo hace unas unas décadas donde la esfera de lo público tenía o la esfera de lo público si queréis institucional no de lo público en general tenía poca influencia en la esfera de lo privado y de lo íntimo comparado con la influencia que tiene actualmente la esfera de lo público institucional y no institucional en nuestras vidas íntimas en nuestras casas con nuestros aparatos nos conectan nos conectan permanentemente a esa esfera de lo público virtual que tampoco es una esfera de los cuerpos que se encuentran y de las convivencias y de las socialidades sino que generan unas socialidades virtuales sobre las que hay mucho que decir y mucho que investigar esas fronteras se diluyen de la misma manera que en el espacio público hay lugares lo sabemos que por un lado se privatizan y donde antes daba lugar o que daba lugar a una cierta transgresión porque determinadas voy a poner un ejemplo tonto pero bueno determinadas actividades íntimas transgrediendo digamos la prohibición de realizarse en público se realizaban y donde había una ruptura también de lo cotidiano y del significado de ese espacio público de las normas más o menos explícitas o implícitas de su uso que todos intuimos o conocemos actualmente creo que hay un repliegue a lo privado pero en el sentido de a lo privatizado ya en el sentido de lo privado íntimo sino en el sentido de aquello que es privatizado o que es que carece privado en el sentido de carencia entonces los espacios públicos son cada vez más privados en el sentido de privatizados entonces esta dicotomía también tiene a veces unas fronteras que empiezan a ser muy difusas y la preocupación que creo que también es la de Teresa del Valle desde creo recordar es como el deterioro de la esfera de lo público genera también en lo privado una serie de comportamientos o de influencias como mencionaba que merecen ser estudiadas o ser señaladas como parte de un urbanismo crítico o de otras propuestas que como las que han traído ellas hoy a la mesa no me he alegrado después de hacer mi clásica presentación apocalíptica conocer experiencias que bueno que de alguna manera en fin pues hacen ver que esa hegemonía de la que hablábamos o que claro lo que ha ocurrido en Bilbao estas dos últimas décadas solo pensar en el volumen de lo arquitectónico y en el cemento que nos han echado encima y los lugares que han sido destruidos y que van a ser destruidos en el futuro pronto por ejemplo en Rivera de Deusto todo eso pesa bastante y entonces si de alguna manera pudiésemos no sé compartir o seducir a través de esas experiencias porque creo que en este caso es más el tema de esa búsqueda de una nueva hegemonía que se base en un imaginario creo que muchas de nosotras podíamos compartir igual quizás solo en el barrio quizás solo sobre Bilbao se basará más en la seducción que en la imposición porque el modelo de la imposición ya lo conocemos claro es difícil ir con la estrategia de la seducción a los gestores y supongo que a veces funciona y a veces no pero claro transformaciones de la escala de la de Bilbao que es sorprendente por su velocidad y por su escala frente a todo ese peso del cemento y de la arquitectura ¿no? ¿cómo podemos construir proponer tanto un nuevo modelo en lo discursivo como en lo práctico? Es un poco la pregunta que hacía al comienzo y siendo no tan apesadumbrado como ha parecido en mi intervención sino moderadamente optimista creo Yo lo siento que no conozco el trabajo de Teresa del Valle pero me interesa mucho esta bueno creo que sí que hay un debate contemporáneo en relación a lo público y lo privado que también habla del procomún ¿no? que es otro tema que igual no salió tanto pero que pero que al final también que existan espacios que no son ni públicos ni privados o sea que esta ruptura de o sea que me parece que también esté que no haya límites o que los límites se extravezcan como de otra manera ¿no? me parece también muy positivo ¿no? que hay experiencias por ejemplo con inteligencia nosotros encontramos una de las cosas más interesantes es como lo público y lo privado y sobre todo en situaciones ¿no? en los sentimientos informales o en lugares donde los recursos se comparten existen un montón de otras maneras como de compartir el espacio privado y de actuar sobre el espacio público y también como en cuanto al procomún y a la gestión de bienes compartidos como puede ser desde los desde los montes comunales hasta el agua o recursos comunes como es algo que por ejemplo las ciudades está muy poco aplicado y muy poco estudiado como gestionar que bueno por ejemplo con los ejemplos que puse hay algún intento de eso ¿no? de generar procomunes urbanos de generar objetos infraestructuras espacios que pertenecen a comunidades y que pueden ser gestionadas por ellos ¿no? y que a la vez tienen una relación con lo público ¿no? pero como con esta idea de comunidad y de individuo también ¿no? como romper un poco las tres escalas ¿no? ¿no? tu guiru y tu guiru galderac jarraian eta sella tu cosarete vais a intentar zanjar con concluir ¿vale? os quedan diez minutitos ¿vale? las tres preguntas seguidas y concluyen desde la mesa ¿vale? bueno mi pregunta es cortada la respuesta no sé habéis hablado de las ciudades como materiales materiales que tocamos materiales que vivimos ¿cómo veis las ciudades como narrativas y qué oportunidades veis para Bilbao en este momento? Muy sencillo yo creo que lo has contestado pero vamos a mí la primera parte tuya me ha parecido muy seria desde el punto de vista intelectual pero te he visto un poco al final como diciendo que pena que tenga un barrio como el que tengo cuando yo lo soñaba de otra manera y tengo un sueño de él en mi época infantil que me dejaba vivir yo entiendo que la ciudad puede tener una zona muerta que es habitable pero hasta los cementerios son habitables o sea y algunos pues están muy bien organizados y otra zona viva a mí me pasa lo mismo que aquí o sea yo creo que yo soy de un barrio donde hemos vivido intensamente la vida o sea donde se ha vivido y hay barrios donde se sigue viviendo todavía un poquito pero me da pena todavía en este momento la política que se está haciendo como se están muriendo los barrios también se está olvidando ya que la vida la ciudad es para vivir no solamente para habitar y estamos viviendo en este momento una época final de barrios que se están muriendo ¿cuál sería la solución más o menos para esa morriña que tú tienes para tu barrio para que yo la pueda aplicar a mí? a mí otra de las cosas que también me preocupa es en alguna bueno de alguna manera casi constantemente parece como que la problemática puede estar solo en el lado de los técnicos e incluso de los políticos pero a mí me preocupa mucho también en algunas intervenciones aquí en Biloba que hay bastantes de espacios público-privados cuando las comunidades grandes tienen que de alguna manera tratar de bueno pues de gestionar su espacio también se vuelve al mismo parámetro ¿no? al económico ¿no? o sea no se piensa en la socialización de la comunidad sino se piensa exclusivamente en cuánto nos vamos a gastar y cuál es la forma de mantenimiento más barata ¿no? a mí me preocupa cómo de alguna manera podemos concienciar a la gente de que al final los barrios o los hacemos nosotros ¿no? entonces no solo a la hora de exigir sino también a la hora de aplicar Elisa es que yo me he quedado con ganas de preguntarte una cosa que en todas estas prácticas bueno pasa muchas veces ¿no? que cuando enseñas en la mapificación de los sitios ¿no? se va mucho para para Latinoamérica ¿no? la pregunta es ¿crees que aquí no tendemos o sea nos hemos uno o nos hemos acomodado demasiado y esas estructuras así de materiales reciclados nos parecen como que no son para nosotros ¿o crees que las limitaciones de normativas nos limitan a o sea nos cierran directamente o sea la creatividad que podamos tener porque como muchas veces no cumple normativa y no lo puedo poner en la ¿no? o sea vale venga vale venga pues a ver claro evidentemente sí pues evidentemente es muy diferente actuar en un lugar que en otro y y claro son contextos tan diferentes que responden a necesidades muy diferentes ¿no? o sea hay lugares en los que sirve para solucionar unas cuestiones básicas ¿no? de gente que no tiene instalaciones públicas ni bueno ni privadas ¿no? incluso baños secos para servicios sanitarios o espacios comunes en un sitio donde no existe ningún lugar común más que la escuela que es un sitio enano entonces claro en lugares donde tenemos acceso a un montón de cosas no hay como esta necesidad tan imperativa de 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 construir espacios ¿no? lo que sí ocurre más vamos o nosotros con lo que más trabajamos por eso inteligencias colectivas es un proyecto que de alguna manera tienen bueno sí que hemos desarrollado propuestas así ¿no? en Europa y en más vinculadas por ejemplo la aplicación aquí o por ejemplo hicimos un un proyecto en Vizcaya con dos asociaciones de de desarrollo rural y por ejemplo el proceso la aplicación aquí fue muy diferente porque fue mucho más el diseñar por ejemplo una red de personas para construir una red agroecológica ¿no? o sea que tiene como aplicaciones diferentes con agronautas por ejemplo que sí que es un proyecto que vamos lo hicimos en en varias ciudades a nivel estatal y en Islandia por ejemplo el interés es otro es como esta o sea normalmente trabajamos con comunidades que quieren transformar la manera en la que viven entonces les interesa mucho experimentar con y les interesa mucho también apropiarse de su espacio muchas veces pues por ejemplo trabajando con huertos comunitarios pues es gente que realmente le interesa generar espacios compartidos en su barrio o sea que el huerto más que un lugar donde cultivar también es como un lugar de encuentro y les interesa mucho participar de la creación de ese lugar porque la propia experiencia de construir algo en común de todo el proceso genera unas relaciones a nivel de barrio por ejemplo que pueden que no ocurren con otras cosas o sea que es que está que es un poco como bueno en las pidas había también el Landecha o el Ausolans aquí que es esta cosa de que cuando te juntas para construir tu barrio en común es como que se genera otra relación entonces es como una especie de experiencia de ese tipo y en cuanto a normativas y materiales pues a ver claro evidentemente en Latinoamérica la normativa es cero porque claro nadie te da decir nada aquí las construcciones que hacemos lo hacemos con seguro y con la verdad que no hasta ahora no es que hayamos tenido ningún problema de ese tipo no sé si claro si ya te vas a una construcción más grande pues a lo mejor tiene que ser o sea a lo mejor el procedimiento es diferente hay un momento en el que hay un visado de no sé que el proyecto tiene un proceso participativo y en el momento en el que pasa un proceso de visado por un colegio de arquitectos y luego se construye así que por ejemplo con bueno con Agronautas que es un documental que hicimos también empezando el proyecto sí que hablábamos con muchos autoconstructores y ahí sí que se encuentran muchos problemas con la autoconstrucción que no está tan contemplada como siempre se establece mucho como la figura de técnicos que tienen que llevar la obra y tal entonces sí que ahí aparecen más dificultades pero sí que hay mucha gente que está construyendo sus casas con autoconstrucción teniendo asesoría de arquitecto técnico arquitecto y bueno sí que tendría que haber cambios normativos en ese sentido eso es claro sí es que nada como me ha pillado la melancolía pues sí no no voy a intentar dar una respuesta y no parecer un filósofo estructuralista francés a ver si me entendéis lo que lo que intento decir no solución ninguna no no se me ocurre lo que yo no quiero es vivir en un bazar bueno igual en un bazar me gustaría vivir pero creo que ya me entendéis no quiero vivir en un centro comercial no quiero levantarme y salir a una calle que se ha convertido en el pasillo que lleva de los jateches con pinchos a las no sé a las tiendas de ropa interior y luego allí a ver no es el lugar en el que yo quiero en el que yo quiero vivir y es verdad que esa melancolía reconozco pero también reconozco que los lugares en este caso el barrio el barrio donde ha nacido y se ha criado y ha vivido generan muchas muchas capas narrativas en el relato que uno en el imaginario que uno hace de los lugares en los que vive y en los que habita hay muchas capas de significado o sea claro cuando uno ve que de alguna manera desde fuera en esta dicotomía desde fuera y desde fuera lo entiendo como el capital no tiene un interés por convertir ese lugar en un lugar monosemántico y que solo significa una cosa y donde van a venir miles de personas atraídas porque solo significa esa cosa y solo quiere ver esa cosa yo creo que hay una pérdida antropológica en fin que es innegable perdida de todos esos imaginarios que podrían si fuesen compartidos lo que pasa que también la ciudad como vivencia nos ha sido expropiada no compartimos quizá estas narratividades ni estos imaginarios que no son unívocos no tienen un solo significado sino muchos y que además seguramente serán contradictorios y difíciles sin hacer poesía que por qué no de compartir con los demás lo que tengo claro es precisamente lo que he dicho en un centro comercial no quiero vivir entonces en ese sentido creo que esas narrativas pueden porque quienes encabezan este proceso de cambio urbano que afecta a determinados barrios a todos o a algunos más que otros como en el caso de Alde Sarrano desde luego el relato valga la expresión y perdón la narrativa la tienen bien clara desde el principio es decir es un proyecto que se diseña a 20, 30, 40 años vista y que tiene un apoyo institucional un apoyo mediático de alguna manera con esta expropiación de lo simbólico de lo público y de las narrativas con esta privatización de la vida en las ciudades la gente incluso en los barrios pequeños no se repliega al interior no comparte no habla de lo que significan los sitios para ellos y para ellas pues claro nos han tomado mucha ventaja entonces en este sentido ¿cómo mejorar un barrio? pues para empezar hablando de lo que significa de nuestras vivencias y de lo que está ocurriendo para al menos en primer lugar señalarlo y decirlo hace unos meses hubo un intento también de montar en Alde Saharra bueno pues una mesa sobre el proceso sobre la gentrificación para empezar a mapear el casco viejo y empezar a señalar algunas cosas con la vista puesta más adelante en hacer determinadas reivindicaciones llevarlas al espacio de lo público de lo institucional y bueno ahí quedó hay otras iniciativas que están en marcha ahora y que me imagino que irán en ese sentido de ver qué está ocurriendo en esos lugares y en esas calles me gusta más la calle el concepto calle que la idea de la calle que de espacio público porque el espacio público me parece que es el diseñador que interpreta como un geómetra idealista donde puede intervenir y que mide geométricamente el espacio y ve ahí pues como en el casco viejo de Bilbo un sitio donde hay que abrir muchas tiendas porque van a ir muchos visitantes pero lo han contado los vecinos de Barcelona recientemente en un documental en Bye Bye Barcelona lo han contado yo no puedo seguir saliendo con mi carro de la compra volviendo del supermercado abrir la puerta y que me venga una marabunta de 500 turistas que son los de las 3 y cuarto en mi acera de 2 metros y que me atropellan o yo no puedo volver con mi vicio yo no puedo ir con mi amama cogida de la mano porque es que vienen y te atropellan y mucha gente se está viendo desplazada de sus lugares porque no lo puede soportar y a mí me gustaría saber si eso está ocurriendo en el casco viejo barrio del que me exilé voluntariamente hace algún tiempo que es también un imaginario sobre mi propia persona que podría construir porque me fui por otros motivos pero de alguna manera sí me siento un poco exiliado porque estaba enfadado y volvía a casa enfadado y a veces salía y me acobiaba esa presencia de los visitantes y de los turistas la generación permanente de eventos alrededor en el arenal para atraer en fin más gente y más personas con la presencia de los logos de la mercancía de las empresas me empezaba a parecer la cosa un poco pues eso vivir en un lugar que al margen que ya no fuera evidentemente el lugar de mi infancia era el lugar de mi presente que yo no quiero que sea así y me imagino que otras vecinas quizá tampoco Yo te respondo sobre cómo podemos devolver lo que preguntabas tú esa conciencia a la ciudadanía o a la sociedad de que los barrios somos nosotros yo creo que poco a poco está o sea a ver creo que la fórmula sí o sí pasa por los comunes urbanos o sea por por recuperar estos espacios pero ya no solo físicos sino también este espacio de red de funcionamiento de lógica de sociedad ¿no? de que hemos perdido que ya decía UZOLAN y ya no solo UZOLAN sino todas bueno todas ahora me viene no sé diferentes ¿cómo se llama? de los esto de tiempo los mercados de tiempo los campos los bancos de tiempo o sea ir un poco ya no solo a lo físico sino también a lo intangible ¿no? a funcionamientos comunes de aquello que es intangible yo creo que poco a poco yo vengo de Barcelona y sí estaba ahí Barcelona pero en Barcelona también está todo yéndose a los extremos ¿no? y estamos en ese extremo pero luego están surgiendo también plataformas que dicen ya basta ya basta vamos a funcionar de otra manera ya basta de que me expulsen de mi barrio porque nos expulsan entonces fórmula no hay pero bueno yo creo que poco a poco vamos siendo cada vez un poquito más aquellos que que creemos en lo común ¿no? y defendemos lo común y vivimos a partir de lo común entonces y creo que también que muchas veces a mí también o sea estos espacios públicos que estoy de acuerdo que tampoco me gusta llamarles públicos pero que están autogestionados desde la comunidad cuando cuando funcionan y cuando se les da un uso yo por ejemplo en Barcelona hay algunos que te das cuenta que luego la gente que no se acercaba ¿no? porque no es correcto porque o lo han ocupado o lo autogestionan o hay una pancarta cuando ven que funcionan realmente y que están más cuidados porque cuando la gente o sea el sentimiento de pertenencia hace que realmente sean espacios vivos y sus supercuidados se acercan y al final empiezan a participar entonces yo creo que será más más nos costará más es más largo porque obviamente venimos de una cultura en la que nos hemos acostumbrado a entre comillas que nos hagan todo ¿no? o sea como es público pues lo tiene que mantener el ayuntamiento y punto que es un poco que no viene a cuento pero lo que ha pasado con la participación o sea la participación ciudadana cuando el cambio cuando se acabó el franquismo o sea como que se institucionalizó y nos hemos acostumbrado a que la participación nos venga de fuera y sea completamente consultiva y ahora es cuando nos estamos empezando a espabilar ¿no? y estamos un poco volviendo a empezando a autogestionarnos a autoorganizarnos pues supongo que con el espacio físico pasará lo mismo pero yo creo esto es mi opinión que pasa por los intangibles o sea por lo común de aquello que no es físico usted